Estamos de regreso y viajamos ahora virtualmente hasta México porque durante la semana pude charlar con el actor Emiliano Zurita. Ya habíamos hablado con él cuando estaba a punto de estrenar la serie Cómo sobrevivir soltero, producción de él junto a su hermano. Una serie muy interesante realmente que está disponible en Amazon Prime Video. Pero en esta oportunidad charlé con él con respecto a esta película tan polémica sobre la historia mexicana. Este hecho ocurrió en la época de Porfirio Díaz. Existió un baile de los 41 que en realidad eran 42 y que viendo la película van a saber por qué se dice que fue de 41. Es una película muy interesante que ya está disponible en Netflix y él tiene uno de los personajes principales compartiendo roles con Alfonso Poncho Herrera, con quien también habíamos hablado ya este año cuando se estrenó la película Cruz. Momento entonces de compartir la entrevista con Emiliano Zurita. Emiliano, bienvenido de vuelta virtualmente a Paraguay y gracias por tu tiempo. No, muchas gracias. Qué gustas estar aquí otra vez. Así es. Obviamente vamos a hablar del baile de los 41, pero nada más antes recordar que la última vez que charlamos fue cuando estaban por estrenar Cómo sobrevivir soltero y felicidades porque les fue realmente bien. Muchas gracias. Sí, de hecho, ahorita mismo estamos grabando la temporada 2 y 3 y está quedando mejor que la 1, así que estoy muy emocionado. Qué maravilla. Bueno, entonces después volvemos a hablar para específicamente hablar de eso. Claro que sí. ¿Te parece? Me encanta. Bueno, felicidades por esta película que sé que fue bien recibida en México, el baile de los 41, que va a llegar a Netflix ahora el 12 de mayo. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Y cómo fue también la repercusión en México cuando en noviembre estuvo en las salas de cine, teniendo en cuenta que es un tema inspirado en la vida real y sobre todo de un hecho tan polémico en México? Pues fue algo muy especial porque, digo, para mí es una película que yo la adoro, adoro el equipo, creo que es una historia increíble y que ya se había tardado en contar. Es un tema que lleva 120 años siendo un tabú en México y al mismo tiempo siendo muy relevante para nuestra sociedad, ¿no? Y fue algo muy especial porque, aunque sí salió en pandemia y obviamente todos esos estrenos son difíciles, el público la recibió muy, muy, muy bien. Me llegaron mensajes súper bonitos, increíbles de toda la gente que la vio y creo que, pues nada, es una historia dura, una realidad, como dices, es una historia real, muy difícil de asumir porque es algo que pasó en México y creo que ahorita que sale en todo el mundo es una oportunidad para que la gente aprenda un poco más de la historia de México, de la historia LGBT y creo que vean un buen cine mexicano, que eso me emociona mucho. Claro, que es tan lindo y que, aparte, les va re bien con el cine en México. Imagínate que los últimos premios Oscar fueron para México, o sea, en los últimos 10 años, México es el país que más Oscar llevó en la historia de los Oscars. Fue un talento mexicano. Me encanta, me encanta. Ahora, vamos a hablar de tu personaje porque el personaje de Poncho, ¿verdad?, con quien vos tenés muchas imágenes, o sea, sí, muchas escenas, la mayoría, él estaba basado en un personaje que existió. Entonces, hay como de dónde agarrarse, dónde trabajarlo, que también tiene un desafío importante porque existió. ¿Tu personaje llegó a existir o tu personaje es como una mezcla de varios de los que estuvieron en este baile, que en realidad eran 42 años por este año? Sí, yo creo, digo, es algo interesante porque sí, el personaje de Poncho Ignacio de la Torre era el empresario más importante de México en ese entonces, casado con la hija de Porfirio Díaz, quería ser gobernador de México, presidente, o sea, uno… Tenía ambiciones, muchas. Sí, una persona muy ambiciosa, pero de todas maneras no hay mucho escrito sobre el club y no tanto sobre Ignacio, o sea, sí se sabe mucho de su vida y eso, pero con lo que tiene que ver con el baile, como comprenderás, ya no existe tanto. Claro, no, obviamente sí se encargaron también de lo que había allá. Claro, exacto. Y mi personaje, Baristo Rivas, pues es eso, es un personaje inspirado en los hechos reales, pero un personaje creo que más ficticio que otros porque obviamente nadie sabe si sí existió un amante tal cual o si eran varios o qué, pero sí, para mí creo que lo importante fue informarme sobre el Porfiriato, sobre la familia Díaz y sobre el día a día general de una persona que vivía en el Porfiriato para crear este personaje desde un lado real. Claro, y había también leído o escuchado que dijiste que habían practicado muchísimo, o sea, que ya a la hora del rodaje estaban como que bien relajados y ya podían disfrutar bien de las escenas. De todos modos, ¿cuál fue la escena más desafiante? A pesar de que habían ensayado y que ya estaban como relajados, pero tuvo que haber alguna escena que como que estaban... Es raro, o sea, yo creo que en general todas las escenas me emocionaban mucho y me daban mucho miedo porque era, ya de todo actor es como de ojalá esté al nivel de mis compañeros, ¿no? Y después voy a ser el güey que no supo hacer la escena y arruinó la película, ¿no? Pero por fortuna tuvimos todos esos ensayos que ya sabías a lo que ibas, pero definitivamente uno de los más difíciles fue la escena del baile, tal cual, porque teníamos que hacerlo en una noche, todo, que es una escena que debería de haber sido de dos, tres días, pero lo hicimos todo en una noche y tenía tantas piezas, porque es el baile que eso era... Porque todo lo hicimos antes, ¿no? Pero aprender a bailar vals, muchos bailaban vals en tacones y vestidos. Aprender a usar taco alto. Sí, ¿no? Todo eso. Imagínate tener todo el equipo para vestir de época a 42 hombres, bueno, más porque eran todos los demás ahí, pero a mitad de ellos en vestidos, pelucas, maquillaje, de que los soldados, la música, teníamos, no me acuerdo cuántas, pero dos candelabros con como 600 velas, no sé cuántas, que de, ah, es que ya se están bajando, entonces tenemos que resetear todas las velas y ponerlas, y entonces en lo que prenden, va, entonces tenía tantas piezas que fue difícil, pero yo creo que es la escena más bonita de toda la película y eso me hace muy feliz. Qué buena idea. Bueno, y tenés también una familia muy linda de actores, ustedes apoyan mucho. ¿Qué te parece que tu mamá te estaría diciendo en este momento con esta película y con tus éxitos? No, yo creo que estaría súper, súper feliz. De hecho, si no me falla, mi mamá supo que me quede en la película. ¡Wow! Me acuerdo hablar con ella del casting, entonces estaba muy, muy emocionada de que le parecía un gran proyecto, un gran personaje y pues estoy muy feliz de que haya quedado como quedó y poder compartir cuando se estrenó en Morelia con mi papá y con mi hermano. Pues es algo muy especial, ¿no? Que aprecias mucho y pues estoy muy orgulloso que a mi papá y a mi hermano les gustó tanto la película y poder compartirla con ellos es algo muy especial. ¡Qué maravilla! Y son, bueno, los tres actores, tu papá no para a pesar de que ya tiene una carrera, una carreraza y sigue en series, películas, no para. ¡Qué maravilla! Él nunca va a dejar de trabajar, aunque dice que ya, pero no hay manera. ¡Qué lindo, qué lindo, de verdad! Bueno, Emiliano, gracias por tu tiempo de vuelta. Estoy con muchísimas ganas ya de que la película esté en Netflix para que mucha gente la vea, porque es una película de mucha calidad y sé todo también el cariño y el empeño que le pusieron a esta película. Así que quiero que invites a la gente que está mirando ahora Canal 13 de Paraguay a que vea El Baile de los 41 y que sepa un poco más de esta historia también, ¿verdad? Que, bueno, no hablamos de eso, pero creo que también nos va a ayudar a pensar, ¿verdad? Y por más de que esto pasó en 1901 todavía, hay homofobia en Paraguay, en México, en todas partes. Claro, sí, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, como dices a toda la gente que nos está viendo ahí en Canal 13 de Paraguay, quiero invitarlos a que vean El Baile de los 41 ya pronto en todo el mundo en Netflix. Es una gran historia, como decíamos, que lleva siendo relevante desde 1901 y creo que justo por eso tenemos que tener ese apoyo, hablar de la película, hablar de estos temas para que no siga siendo relevante en los siguientes 120 años. Entonces, véanla, vean un cine hecho con mucho amor, abordando un tema muy importante y pues espero que les guste. Ustedes saben que este mes llegará a las salas de cine de nuestro país y también a Disney Plus la película Cruella. Es un largometraje esperado por muchos, protagonizado por Emma Stone, también tenemos a Emma Thompson y durante la semana conocimos nuevos afiches de la película donde se ve también estos diseños glamurosos. Tuve el placer de ser parte de una conferencia de prensa con la diseñadora de vestuario, ganadora ya de un Oscar. La semana que viene tendré detalles para compartir con ustedes sobre lo que fue esa conferencia de prensa donde ella contaba la cantidad de vestuarios que tuvo que diseñar tanto para el personaje de Emma Thompson como para el personaje de Emma Stone. Ahí estamos viendo los afiches y al corte nos vamos con un nuevo avance sobre cómo Emma Stone se va convirtiendo en el personaje de Cruella. I am woman, hear me roar. All right, we should put on some music or something. Lighten the mood.